Debido a la ola invernal que azota el departamento de Boyacá, se han ocasionado emergencias generando preocupación en la comunidad y las autoridades. Cerca de 15 días lleva el departamento presentando movimientos en masa en los municipios de Muso o Tanche, San Pablo de Borbur, Tunja y Sogamoso. Asimismo, en Chivatá, Villa de Leyva, Duitama y Sogamoso, se han presentado emergencias por inundación. Debido a estos casos, la gobernación de Boyacá coordina acciones para dar respuesta a estas situaciones en apoyo al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Por otro lado, pues las alertas que están vigentes en este momento alrededor de 51 municipios están en alerta amarilla, 5 en alerta naranja por temas de deslizamiento y por las recomendaciones que le hemos entregado desde el 2 de marzo, cuando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo emitió la circular 017, es para los alcaldes hacer mantenimiento y limpieza de los ríos y de los sistemas de drenaje para evitar estas acumulaciones de material y que se eviten estas inundaciones. A la comunidad estar muy pendiente de los puntos críticos, estar alerta sobre las informaciones que trasladan los cuerpos de socorro, los consejos municipales de gestión de riesgo y desde luego la gobernación de Boyacá a través del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Todo esto es importante en la medida en que si podemos adelantar medidas de prevención, pues vamos a tener que recurrir menos a medidas de atención de desastres.